Música Muszą być 3 takie tale Dawaj! Jest! Ej! 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 Masz go! Masz go! Panowie żyjemy! Głóż! 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 Ej! Głóż! No nie, 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 nie! Brawo, brawo! Ej! Ej! Grycie! Daj mu! ¡Suscríbete! ¡Gol! solved ¡Gol! ¡Gol! Segunda ¡Ey对! ¡Dste momento! y 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 ¡Gol! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravá! ¡Cuál va acek! ¡Barede! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pier** ¡Gracias, cada uno se ¡Gracias, cada uno se ¡Gracias, cada uno se ¡egerio, «compa» ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!